DMG DMG Cagapalos nomas saben como tirar pura mierda Mejor pónganse a chambear y jose pa' filan de verga Manejando carros que por ellos no pagaron Ni un centavo presumiendo ante la gente como si ellos lo pagaron Ahora si yo ya no soy tan menso de los corrientes Me alejo de las morras, me defiendo Hablo de los sentimientos, echo el palo Y la que sigue nada me está deteniendo Creo que más y más me está gustando esta vida de perro Tráigame ese leño con el no vayas corriendo No creas que no te estoy viendo Llévatelo, forjo otro y lo prendo Pero que estaba diciendo la verdad ya ni me acuerdo Aquí se acaba este verso, me despido, ahí los dejo Llévatelo, forjo otro y lo prendo Gracias.